Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo este video donde ahora les voy a enseñar las mejores imágenes del test de Fernando Alonso con la Toyota Hilux del Rally Dakar y bueno, como sabemos, el piloto asturiano tuvo su primera toma de contacto con el rally más duro del planeta en vista a que podría estar en el futuro participando y bueno, ahora vamos a ver las imágenes bueno, aquí podemos ver, esto es precisamente en el desierto de Sudáfrica y bueno, aquí podemos ver a Fernando Alonso probando el Hilux, la Toyota Hilux aquí hay una imagen y bueno, aquí podemos verlo junto a Ginel de Villiers a bordo del vehículo bueno, aquí Fernando Alonso probando el auto bueno, aquí Fernando Alonso a bordo del automóvil bueno, aquí podemos ver a Fernando Alonso a bordo de la Hilux, de la camioneta bueno, aquí Fernando Alonso con su casco puesto bueno, aquí Fernando Alonso probando el auto, este auto bueno, aquí nuevamente otra imagen de Fernando Alonso a bordo de este auto Y bueno, aquí nuevamente el Toyota Hilux liberando tierra Bueno, aquí podemos ver a Fernando Alonso con su casco puesto Bueno, aquí Fernando Alonso también probando el auto Toyota al Dakar Y bueno, aquí Fernando Alonso probando el auto Bueno, aquí podemos ver otra imagen vista de frente del Toyota Hilux del Dakar Bueno, aquí podemos ver a Fernando Alonso antes de subirse al vehículo Y bueno, aquí podemos ver a Fernando Alonso a bordo del auto Bueno, aquí otra imagen más de Alonso corriendo con esta camioneta Y bueno, otra imagen más de Fernando Alonso con la camioneta liberando tierra Bueno, aquí podemos ver los nombres de Fernando Alonso y de Giniel de Villiers Una arriba a la bandera España y abajo la bandera Sudáfrica Bueno, aquí el auto haciendo un salto Bueno, aquí otra imagen más de este auto a bordo haciendo piruetas Bueno, aquí podemos ver a Fernando Alonso al volante del vehículo con un miembro del equipo Bueno, aquí Fernando Alonso nuevamente probando el auto Bueno, aquí nuevamente a Fernando Alonso a bordo de este auto Bueno, ahí podemos ver un detalle del casco de Alonso para su prueba Bueno, aquí Fernando Alonso también levantando polvo, levantando tierra más bien Bueno, polvo, tierra, lo que sea En el camino con el Toyota Y aquí otra imagen más de Fernando Alonso corriendo con el Toyota Y bueno, con esto me despido Nos vemos, adiós, camifuera, chao